Hola, les voy a mostrar unos padrísimos botines porque es la temporada de que nos ponemos botines, miren estos, los pantalones, todos rotos, pero es la moda ¿Qué tal? Así como de cuadritos, blanco y negro A ver estos, de diseñador, vean, negro, pero como ya ven que tiene rojo la parte de acá de abajo pues combina padrísimo Y luego tienen como un doblez, la parte de arriba ¿Qué tal los blancos? Cuando uno se compra botines, pues tiene que ver mucho la ropa o por ejemplo, si no tienes mucha ropa blanca pues entonces ¿para qué te compras botines blancos? Depende los colores que tengamos de la ropa, ¿no? Yo siempre pienso que los que más son los negros, ¿no creen? Pero si ya tienes negros, pues ahora sí puedes decir, bueno, ahora quiero de otros colores por ejemplo, mezclilla con estos guindos Padrísimo, ¿no? Con cafés, rojos Bien bonitos Miren estos blancos O sea, los, yo digo, los principales son los negros Y después ya puedes tener de otros porque ya los básicos ya están, ¿no? Miren Estos son más, están más grandes de aquí Estos Estos son los que Pues lo que, los que le quedan a todo Y siento yo que En la ropa así de otoño-invierno Predomina mucho el color negro Como que el negro es más calientito Ya ven que en tiempo de calor Pues uno procura los colores claros El blanco, tonos pastel Que son más frescos Y el negro quiere lo calientito Vean estos Aquí pareciera que son zapatos Y ya luego le subes Y te das cuenta que es Que es Pues un Un zapato botín Miren estos Es que bueno Hay personas Que les encantan los zapatos Pero que Tienen un montón Entonces ya cuando eres así Que te encantan los zapatos Y que Tienes colección Pues ahora sí Tienes de todos colores Oigan estas sillas Qué lindas Son como transparentes Ay están bien bonitas Miren Yo vi una Home Depot Pero en la página De Estados Unidos Así como transparente Pero rosa Ay está padrísima Pero no En el Home Depot De Estados Unidos En el de aquí De México No Bueno Seguimos con los botines Qué tal Miren estas botas Con unos jeans Bien padre Nada más te pones Y los zapatos de tacón Y siente Como que te sube el ánimo Como que te sientes Más arreglada Como que ya voy a salir A dónde voy a ir No les pasa Puedes andar así En tu casa Con Con zapatos cómodos Pero ponte las botas Y sientes que Que ya andas Arreglada Y lista Miren estos Imagínense que no Tienen botines No No tengo botines Y los primeros Que me compro Son los amarillos Como que no Verdad Los amarillos son Me imagino Porque ya tienes De muchos colores A ver qué tal Estos Porque Este color Está como muy Muy llamativo Muy Como que a lo mejor Se compró un suéter Bien lindo Y luego los vio Y dijo No, no, no Esos combinan Padrísimo Y como ya tengo De muchos colores Eso No me imagino Alguien Que diga Me quiero Comprar unos botines Porque Pues no tengo botines Y se los compro Amarillos Ustedes Que piensan Miren estos Bien altos Y aquí Como con un Como un cintito Que tal Son como de Antes Le llaman a esto Creo yo Que tal El tacón Bien delgadito Sola roja Muy lindos Pero el tacón Que tal No aguantan Lo soportan Por ejemplo Aquí Bueno Que lindo Porque miren Está combinado Y padrísimo No se ve La ropa Que trae Pero tiene que traer En la blusa Tiene que traer Algo amarillo No creen O a lo mejor También puede ser Algo en blanco O un suéter negro Y aquí nada más La combinación Serían Los botines Con la bolsa Que se ve Padrísimo Muchas veces dicen Ay no Ya no se usa Que combinen Los zapatos Con la bolsa Pero miren En este caso A poco no se ve Bien padre Y estos De charol Esos que Que son Facilísimos De limpiar Y que siempre Como que se ven Bien bonitos Que tal Tacón bastante Alto Como para ir A la posada Bueno Si hay posada Que tal Estos son como Alguien como Rockera No Miren como Tiene como No son piquitos No se como se llama Eso Pero bueno Tiene ahí Cositas Como se ve Aquí Como se ve Pues Es también Como que era Un zapato Normal Pero le agregaron Como un botín Porque vean Como va pegado Uñas negras Botines negros Que tal Y miren acá También altos Con cinta A mi se me hace mejor Con zíper Que con cinta No creen El zíper Nada más Le subes Y ya queda Todo bien Cambio este Ay Que la cinta Se me zafó Ay Que aquí Quedo más Aguado Que acomódale No creen Bueno Cada quien Tiene sus gustos Pero una cosa Si les digo Si ustedes se los ponen Y les gusta Como los Como los Se les ven Lo sienten cómodos Ya lo Lo que importa Es que te gusten Cuando te los pones Y lo sientes bien Bien padres Que tal Estos Quindos Aquí en la parte De atrás Tienen un moñito Y tienen aquí Como cositas Como que anda Calándoselo Miren allá Hay otros zapatos Que tal Ay Pero que linda Las botas De la Barbie Miren Rosa Así un rosa Así como bien Bien tierno Bien lindo El suete Rosa Los pantalones De mezclilla Ay Que linda Las botas Bien rositas Y miren la bolsa Que padre Aunque casi no le quepa nada Pero miren que padre Porque es plateada Con Las botas Ay ¿A poco no está padrísimo Este look? Wow Este también está muy padre Porque a ver El rojo con la mezclilla Padrísimo Y miren la bolsita Que no les cabe mucho Pero pues si se ven bien bonitas Así como muy Ay no sé Muy femeninas Muy lindas Muy Muy bonitas Miren Oh Y las uñas Bien grandotas Este si trae Sí Pero así rápido Te los pones Te los quitas Ay Que padre Como que miren Este look Así como que Muy tierno Muy romántico Muy Barbie Y este Como rojo Más Más Como les diré Como que entras Y todos te van a ver Es que el rojo Los ojos se van Al color rojo De verdad Miren estos Para las que les gustan Así los colores Como Beige Cafecitos Las que les gusten Las cintas Pues aquí mero Con unos jeans Con una mini falda Miren estos Estos son bien ajustados Pueden ver Miren aquí Como de cuadritos El más oscuro El más Claro Miren otra vez La silla Ay que bonitas Se ven Como bien bonitas Bien limpias Bien claras No sé qué Hermosas Y si es rosa Se va a ver Más bonita Todavía No Qué bonito Qué me gustó más Los botines O la silla A ustedes Qué les gusta más Les gustan los botines Así como Como de cuadros O prefieren Los Sólidos Cuáles les gustó más A mí Estos Y estos Ustedes Qué opinan Yo les mando Un besito Y nos vemos En un siguiente Vídeo Bye Bye